hola amigos de masaya te saluda antonio chamorro de bienes raíces de 12 años en este momento te vengo a ofertar terrenos en monimbo de la cuatro esquinas tres cuadras y media al sur y me puedes llamar al teléfono 88 93 34 54 o al 25 22 22 35 estos terrenos están de las cuatro esquinas tres cuadras y media al sur son terrenos aproximadamente de 312 barras cuadradas pueden ser de crédito o de contado te garantizamos el agua y la luz y con mucho mucho gusto te atendemos en situ o en oficina tú me puedes llamar ya sabes al número 88 93 34 54 o al 25 22 22 35 extensión 102 estos son unos terrenos que están casi frente a la entrada de la el estadio nuevo aquí en el corozal van a tener agua y energía y estimados amigos si también deseas vender o comprar una propiedad también me puedes llamar al mismo teléfono te esperamos tu llamada con mucho gusto te atenderemos gracias